Música No puede faltarme el gramo de Mari La nena marrita me esta rompiendo el party No hablo de las veces que salimos en el Mercedes negro Muy bien te quedes seco donde cabello negro O cuando te lo pintabas de rojo Como hago pa' matar este antojo Me lapero le gusta el flow del quiteño No comparto pero eso aquí enseño Solo toma blue label ya Eres candela ma muerte Mamacita al son de vida Música 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 Música